Asuntos peligrosos del pasado Yo ahora creo Son las cinco en la mañana y hoy no he dormido más Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insomnio me castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no sea mía yo viviré en paz Te conocí a tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere por su forma de amar Además tú no lo amas, ¿por qué no da la talla? Y él no sabe complacerte y cómo daría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso me motiva, para yo respetarlo Hay una ilusión en tu pensamiento Dejarse hacer cosas, así funciona mi corazón Vaya, vaya, vaya ¡Suscríbete! Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Te bloqueé del Insta, pero por otra cuenta veo tu historia Tu número lo borré, no sé por qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Y aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Es mala amante la pama y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera y como ella viene, se te va Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiere dormir con ella, pero no la vaya a casar